21-16 para los chicos de Madrid, Iván y Fran contra Joan y Ángel. Partido de estado de final, el torneo de Félix, Nacional. Faltan en torno a cuatro minutos. A primera hora de la mañana, son las 11 menos 20. 22-16. Muchos seguidores. Quedan tres minutos y veinte segundos para acabar. Sigue, sigue, saca. 18-22. 18-22. Tres minutos de juego. 19-22. 19-22. 19-24. 19-22. 20-23. 21-25. 19-22. 20-23. 20-23. 19-24. 20-23. 21-23. 21-24. 22-25. 23-25. 23-26. 22-27. 24-26. 28-26. 20-22. Con el tanto a favor, con el tanto a favor, con el tanto a favor, Joan, si lo sabes de sobra. 21-23. Último minuto. Se acaban de cantar, último minuto. Se acaban de cantar. Chicos, saludando a la cámara. Gracias. 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 Gracias.